Mis amigos, buen día para todos. Hoy una invitación muy, muy especial a que se vinculen, a que hagan parte del grupo de Prejubilados. Un programa que desde el área de Bienestar Laboral y la Oficina de Talento Humano venimos impulsando. Queremos hacer una invitación especial a personas que tengan 55 años, las damas, las mujeres con 55 años, ya pueden ingresar a este grupo de Prejubilados y los hombres a partir de los 60 años. Dos años antes de su jubilación, participar de estos programas de salud mental, de manejo de estrés, de manejo creativo del tiempo. Unas propuestas muy interesantes para que nos preparemos a esa edad llamada la edad dorada, la edad de descanso, del retiro. Que tengamos una salud mental y que tengamos una actitud diferente frente a la vida. Jubilación es júbilo, jubilación es merecimiento. Entonces, invitados todos y todas para que hagan parte de este grupo de prepensionados. Y participen en la Oficina de Talento Humano con Liliana Ciro. Buscan la información y podemos inscribirnos. ¡Feliz semana para todos! ¡Gracias!